Apúrate Espartor, otra vez vamos a llegar tarde por tu culpa Pero que no voy al baño Pero, Espartor, no, ay Dios mío Ay, Espartor Espartor, te acabas de hacer Te acabas de hacer popoy, acabas de salir Pero te hiciste popoy, saliste hori Pero Espartor, ya, deja de bromear Ya, listo, 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 vamos, vamos Ya me la ve, ya me la ve todo el juego Ay, Espartor Ay, no puedo salir Ay Ay, viste esto Si, tienes que darle like al video Ya, Espartor No puede ser, le voy a dar cualquier Listo, increíble, ya está Le diste like al video, ustedes también denle like Ok, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, por aquí, salta Espartor Ok, increíble Increíble Este está muy bueno, el constructor De la ciudad lo hizo muy bien, la verdad Porque no teníamos donde voltear Aquí vamos a cuadrarnos Ey, esta es la moto de Kami No, esa era la de Termito, ¿te acuerdas? Sí, esa es la de Termito Vamos ahí Estacionate bonito Mira, ya están todos en clase Ya están, ya están todos Ya, Espartor ¿Dónde la ves? ¿Dónde la ves acá, no? Aquí, aquí, sí, sí Llega en clases Ay, profesora, perdón, perdón, perdón por llegar tarde Profesora, perdón por llegar tarde Oh, alumnos No llegaron tarde Pero estuvieron a punto de llegar tarde Ok ¿A punto? Otra vez Deja de tirar mi dinero ¿A punto o llegamos temprano? Llegaron temprano, llegaron temprano Ah, bueno, está bueno Bueno, siéntese por favor, alumno Mire, en la clase del día de hoy Esa es si ya Me van a responder ¿Cuánto es dos más dos? No, yo, yo, yo Eh, profesora, mi amigo sabe Ah, ok, alumno, Espartor Dígame por favor ¿Cuánto es dos más dos? Pescado Perfecto Perfecto Dos más dos es pescado Profesora, es en el cierto Dos más dos es cuatro Calle, es usted pura El alumno, Espartor Eh, puede salir al recreo De hecho, ¿sabes qué? Salgan todos al recreo Me aburrieron ya Vamos, al recreo No, 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 no Solamente yo Miren, miren, miren Solamente yo Ahí está Bueno, gracias por el dinero Pero esta vez sin todos Todos van a salir al recreo Oh, man Como la odio Me voy A ver No sé, es grosero, señor Ya sé, es muy grosero, profesora Cami, Cami, Cami Hola, Espartor ¿Qué pasó? Te espero en el patio, ¿va? Claro Ya voy Ya Ay, Nick, estás muy bonito el día de hoy Bueno, chau, Nick Cállate, cállate, no le hables Oye, Tuto Ven Dime Ven, vamos a Vamos a Vamos a Fuera del recreo Ay, Dios mío Oye El colegio es bien grande La verdad es que yo ya estoy Oye, por cierto ¿Por qué todavía no tenemos Uniforme de colegio? Culpas No, no es mi culpa Culpa Y por qué Nos hiciste comprar los libros Pero no el uniforme ¿Cómo es eso? Ya los mandamos así Ya no Estos días En estos días Ya vamos a tener el uniforme Y nos vamos a ver todos bonitos Con el uniforme De hecho Ustedes deberían hacernos unos dibujos De nosotros Con un uniforme de colegio Para ver qué bonitos Nos veríamos ¿Qué? ¿Por qué cierres acá? Vamos Vamos ya Vamos afuera a jugar Ya Dios mío Molestoso Oye, espartor Pero espérate Antes de salir al patio Jugar Veme, me quiero mostrarte algo Veme, me, me, me Corre Vamos Vamos a Vamos a por comida Vamos a por comida En el segundo piso ¿Por qué? Porque primero debemos comer Y después jugar ¿No ves que no hemos desayunado? Oye, ¿dónde es el segundo piso? Por acá no era Por acá Por aquí Todavía me pierdo Todavía me pierdo Todavía me pierdo Ah, mira por acá ¿Sabes lo bueno que de este colegio? Es que nos permite usar celular Y las alas Mira Pero nuestras alitas siempre nos han permitido De hecho yo tenía Eso copio ¿No quieren? ¡Yyy! Cuanta como Mira qué bonito se ve Se ve en esto Yo quiero esto, yo quiero esto Oh, espérate ¿Qué vas a comer tú? Ah, miña, niño Te comiste Oh, te comiste Listo Bueno Si tú comes eso Yo quiero este café Mmm Que riiiico No hay galletas Ay, que quieres galletas Pero en galletas Te las puedes comprar aquí Mira, aquí hay galletas Mira Te enseño Eh, bueno No, no hay galletas No, sí, sí No, sí Imagínate No, mira Cómprate Un doritos Mira Un doritos Cómprate un doritos Ahí lo tienes Tienes que meter Mira, te doy un dólar Para ti Para que puedas Comprarte un doritos ¿Qué te parece? Lo metes allí Le dices El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8 El número 8 8 Le das Y pum Te salen duritos ¿Qué te parece? ¿Ya lo tienes? Me dio esto Bueno, te equivocaste El número Increíble Increíble Mira Me la llevo yo No pasa nada Mira lo que están cocinando Espartor Mira esto No, pero ¿Cómo entras a la cocina? Espartor No, lo voy a comerme Lo voy a comerme Lo voy a comerme No, 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 te lo comas Te voy a castigar ¿Por qué? Y vámonos, vámonos Vámonos Seguros son para los profesores Y tú ha comido Ah, no, entonces Volvámonos No, 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 espartor No lo comas, no lo comas Te voy a castigar Te voy a castigar Luego luego Se dan cuenta Que hemos entrado Ya en la cocina No, no, no Bueno Ey, estos son los pasteles de Termi No, son otros pasteles Solamente que te hay Viste propiedad de Termi ¿Por qué el colegio se robó? Se robaría los pasteles de Termi Dime Al vez tenga un contrato No sé ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? A ver, espartor, dime Cierto, cierto, cierto Vamos Tengo algo pendiente que hacer Ah, pero bueno Te acompaño, ¿no? Vamos, vamos Mientras tanto Oye, habrá tercer piso En el colegio A ver A ver, el tercer piso Hay tercer piso ¡Sí, hay tercer piso! Espartor Mira Si vides aquí Te imaginas ¿Podría ser mis alas? Chico que te gusta Ay, qué bonito No, no seas tonto ¡Ey, ya! Deja de pegarme Vámonos Ahora sí, vámonos Ya al patio que se va A ver, un cuarto piso No, no creo que haya cuarto piso No, ya no hay Ya no hay Ya no hay Es para aquí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Sigue, por ahí Por ahí Ingo está abierto Alguien entró Ay, se me tiró Ay, eso también está abierto Cierra, se me tiró marrón Por aquí, por aquí Que se van a robar Camichetas poderosas Ahí está el patio No, Espartor Deja de hacerte Popón por todos Nada Por favor Ay, Dios Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ok, ok Ok, ok ¿A dónde sabrá ir? ¿A dónde seguirá Espartor? A ver, hay que seguirlo Hay que seguirlo Creo que sí Está con la liga Está con la liga Ahí Sí, sí, sí A ver, a ver Acerco, acerco más Y Hay que escuchar qué dice Hola, Caminy Hola, Espartor Estaba esperándote Porque me dijiste Que venga al patio Y no estabas Bueno, tú sabes perfectamente De que De que Eres muy atractiva Te me hace muy atractiva Oh, ¿en serio? A mí tú A mí tú también Te me haces muy guapo ¿En serio? Sí, la verdad que sí Te puedo robar algo Sí, pero ¿Pero qué cosa? ¿A qué te refieres? ¿Acabas de dar un beso? Me dio un beso Chicos, chicos Chicos Que no lo vea Que no lo vea Que no lo vea Ustedes Acaban de darse cuenta Que Espartor Le dio un beso A Cami Y Cami se quedó como No puede ser No puede ser Le dio un beso Ok Tengo que hablar Tengo que hablar seriamente Con Espartor Esto no puede estar pasando ¿Por qué él está? No 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 ¿Dónde está este niño? ¿Dónde está? Espartor Espartor, ¿dónde estás? Espartor, ¿estás aquí? No, 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 no Es esta clase Espartor Espartor, ¿estás aquí? Tampoco en esta clase Espartor, ¿dónde estás? Ay, Dios mío Espartor Espartor ¿Qué pasó? Te acabo de ver Pues sí, estoy enterito aquí No Que te acabo de ver Dándote un beso con Cami ¿Qué tienes que decir ante eso? Es mentira Es un Es un Doble de acción ¿Y dónde está tu doble? ¿Cuál es el doble de acción? Ya se fue Ya se fue Ya se fue No, 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 ya No, no, ya No, no, ya Ya tocó la campana Yo me voy a meter Yo no quiero saber nada contigo Oh, Kamiko Rápido llegaste Increíble Este Profesora De su clase Aló Vamos a empezar Por favor Deja de pegarla Tú Cálmate No, cállese No, no me va a dar dinero A ver Vamos a empezar la clase De Anatomía Ok En esta clase Vamos a hablar de la luna No tiene nada que ver Con anatomía Pero Pero yo soy así Soy rebelde La anatomía de la luna Cállate Espartor Estoy loca contigo No quiero saber nada de ti Pero yo que hice No, no quiero Profesora de clases Bueno, muchas gracias Profesora De nada Bueno, vamos a hablar De la clase El día de hoy La verdad es No quiero saber nada de ti